Alrededor de 40 mototaxistas que no contaban con documentación fueron intervenidas por los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en un operativo inopinado realizado en los alrededores del mercado modelo de la ciudad evocadora. Con los operativos, el objetivo es ordenar el tránsito y también que los conductores se formalicen. Hay mucha informalización en cuanto a los documentos y lo que queremos es que se formalicen. Estos operativos se ejecutan en contra de los vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, licencia de seguridad, SOAT, tarjeta de propiedad al día y aquellos que se estacionan en zona rígida. Nos vamos a la zona rígida, hay conductores que se estacionan en zonas rígidas, nos vamos, pedimos los documentos, están al día con su licencia de conducir, si tienen al día la del SOAT, su tarjeta de operatividad, entonces hay muchos que no tienen. Entonces, ¿qué hace el inspector? Le lleva al depósito, le hace un acta de sanción, los administrativos se sujetan a una multa. Por su parte, el regidor Emerson Arroyo Chaquila, presidente de la Comisión de Tránsito, Viabilidad y Transporte Público, manifestó que vienen trabajando de manera conjunta y coordinada con las instituciones competentes, con la finalidad de disminuir los índices de informalidad vehicular en Amvayeque. Estamos trabajando articuladamente en conjunto con la gerencia de tránsito para poder erradicar ya desde ya la inseguridad que viene propagando este tipo de vehículos menores que son, por ejemplo, están cerrados, no cuentan algunos con licencias ni mucho menos con lo que es su revisión técnica y para ello estamos trabajando nosotros como comisión, municipalidad, gerencia, la Policía Nacional del Perú, a la cual también agradecemos el apoyo y así mismo vamos a realizar visitas inopinadas para poder mejorar esto. El regidor señaló que los operativos continuarán desarrollándose de manera constante en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.